La vida y el triste final de Margarita Magaña. Margarita Magaña se llama Márgara Guadalupe Magaña Jiménez y nació el 11 de julio de 1981 en la ciudad de México, DF, México. Debutó a los 15 años en el programa El Club de Gabi y al poco tiempo ingresó en el Centro de Capacitación Artística de Televisa, la CEA, para prepararse como actriz. En 1995 recibió su primera oportunidad para participar en el mundo de las telenovelas. Su debut lo realizó junto a Thalía en la historia María la del Barrio. A partir de ahí, su carrera histriónica tomaría un rumbo lleno de éxitos. Los hijos de nadie, de 1996. Mi pequeña traviesa, de 1997. Camila, de 1998. Por tu amor, de 1999. La casa en la playa, del año 2000. El juego de la vida, de 2001. Y las vías del amor, son otros melodramas, en los cuales ha demostrado que realmente es poseedora de un gran talento. La cinta mexicana, la primera noche, fue su debut en este género. Compartiendo créditos con Osvaldo Benavides y Mariana Ávila. En el año 2000, se casó con el actor Mauricio Aspe, con quien tiene una pequeña hija, de nombre Shakti. Pero más tarde se divorciaron. En 2004, participa en la telenovela de Amar Otra Vez, donde interpreta el papel de Brenda. En 2007, participa en la telenovela Al Diablo con los Guapos, producida por Angeli Nesma. En 2008, suma otro éxito a su carrera, al ser invitada a actuar en la telenovela Un Gancho al Corazón. En 2010, tuvo una pequeña participación especial como Josefina, en su etapa joven en la telenovela Cuando me enamoro, junto a Sebastián Ruggi y Lidia Ávila. Ese mismo año, participó en la nueva versión de Teresa, como antagonista en el papel de Aida Cáceres. Compartiendo créditos con Angelique Boyer, Sebastián Ruggi, Ana Brenda Contreras, Aarón Díaz y Manuel Landeta. En 2013, Estelar hizo Lo que la vida me robó, interpretando a Esmeralda Ramos. Esta vez, trabajó junto a Carlos de la Mota, Daniela Castro, Osvaldo Benavides y nuevamente con Sebastián Ruggi y Angelique Boyer. En 2017, actuó en Me declaro culpable, melodrama, con el que se despidió de la pantalla chica por unos años, para dedicarse de lleno a su faceta como mamá. La actriz se mudó a Mérida para criar a sus tres hijos, Satqui, hija de Mauricio Aspe y Costanza y Mateo, frutos de su matrimonio con Adalberto Apalma. Dos años después, tuvo una breve participación en Vencer el silencio, producción de Rossi Ocampo, con la que volvió a llamar la atención de sus seguidores, expresando que le gustaría regresar y hacer algunos proyectos teatrales. Tan recientemente como el 15 de marzo del 2021, cuando Margarita Magaña estaba comprando camino a casa, un automóvil perdió repentinamente los frenos y se estrelló contra ella. Los medios de comunicación dijeron que sólo sufrió abrasiones severas en las pantorrillas y que no puso en peligro su vida. Además, se difundió una falsa noticia sobre su fallecimiento, pero afortunadamente resultó ser solamente una mentira, por lo que la actriz se hizo presente en sus redes sociales para desmentir el rumor y enviar un mensaje de cariño a sus fans. Recientemente, Margarita festejó la graduación de su hija, Shakti, y dio cuenta de ello a través de sus publicaciones en redes sociales. Muchas gracias por escuchar la historia de vida de Margarita Magaña. Como siempre, les deseo buena salud y felicidad, y nos vemos en los siguientes vídeos.